Todo voto que va a la señora Ayuso es un voto que va directo a la Consejería de Educación de la señora Monasterio. Buenas tardes, candidata. La primera pregunta, ¿cómo acaba esta campaña? ¿Qué sensación tiene? Bueno, pues la verdad es que se me ha quedado un muy buen sabor de boca. Hemos hecho una campaña muy bonita, muy ilusionante, muy en línea con lo que llevábamos haciendo dos años, con el trabajo que llevábamos haciendo dos años de centrarnos en lo importante y centrarnos un poco en lo que la pandemia nos había enseñado. Y en este sentido yo creo que hemos reconciliado a mucha gente con la política y eso siempre es un estímulo. ¿Tiene posibilidades la izquierda de ganar el próximo martes? Pues yo creo que tiene posibilidades. Yo creo que hay un hilo ahí de esperanza y creo que está todavía todo muy abierto porque hay muchas incertidumbres que no están todavía cubiertas. ¿Cómo va a votar la gente un martes de pandemia? Y cómo va a expresar su hartazgo o este año último que ha sido tan duro, cómo se va a expresar en las urnas. Yo creo que todavía quedan algunas incógnitas por resolver. ¿Usted se imaginaba que estaría en una campaña en la que se recibirían sobres con balas, con proyectiles? Hemos visto casos de navajas. ¿Se imaginaba esta campaña así? No, claramente no. Claramente nos tiene que hacer un poco también reflexionar cómo hemos llegado hasta aquí. Cómo de alguna manera algo se ha roto en la sociedad y cómo al final el odio ha permeado, cómo la intolerancia, el odio y una manera de hacer política basada en la confrontación y en el ruido constante, pues al final va permeando. Y lo que nos tenemos que plantear es cómo a partir del 5 de mayo reconstruimos, cómo somos capaces de avanzar y somos capaces de reconstruir un poco esta situación. ¿Y qué grado de culpa tiene también la izquierda para no estar ahora liderando las encuestas, por ejemplo? Para no ser la primera fuerza alguno de ustedes. ¿Tiene alguna culpa la izquierda también? Bueno, claro, obviamente aquí creo que tenemos culpa a todos. No se puede decir que esto es solamente culpabilizar a las maniobras más perversas de la derecha. Bueno, yo creo que es difícil también plantear una alternativa sin poder probarla, sin poder ponerla encima de la mesa. Y por eso creo que merecemos un gobierno decente en la Comunidad de Madrid que nos enseñe de cero a que se puede hacer de otra manera. Que se puede no solamente gobernar, sino que se puede hacer política de otra manera. Y bueno, también es verdad que en esta campaña creo que tenemos que estar orgullosas de las fuerzas progresistas porque creo que hemos empezado un punto en el cual, siendo fuerzas progresistas diferentes, somos capaces de trabajar al unísono. Y somos capaces de ir con los brazos abiertos intentando abarcar el mayor espectro electoral. Y bueno, esto yo creo que cambia un poquito el paradigma también de cuáles han sido los equilibrios o la manera de relacionarnos entre las fuerzas progresistas. Y yo creo que esto nos ha enseñado que somos más fuertes cuando vamos juntos. ¿Y cree que se van a movilizar? ¿Cómo ve el ambiente? Porque ha estado viendo en muchos de los barrios del sur y de los municipios del sur. ¿Cree que hay expectativas de esa movilización récord? Bueno, nosotros sí que estamos viendo como que hay algo, como que hay algo que está movilizando a la gente, como que hay cierta ilusión que se está despertando por encarar otro futuro en la Comunidad de Madrid. Yo creo que la pandemia también nos ha enseñado lo que es lo importante, en lo que tenemos que fijarnos, que es todo aquello que la señora Ayuso ha abandonado. Y creo que hay mucha gente que se ha reconciliado con la política cuando la política ha empezado a hablar de ellos y de sus problemas cotidianos. Y en este sentido, yo confío en que ese rumrum, ese sentir de reconciliación con la política y de no revalorización de la mala política, porque al final para mí la señora Ayuso y el Partido Popular son una representación de la peor lexartis política, pues yo confío en que al final seamos capaces de darle la vuelta. Hemos llegado a ver carteles incluso contra los menores extranjeros no acompañados, aunque la jueza ha decidido archivar esa causa. ¿Pero usted cree que hay odio detrás de ese cartel? Yo creo que hay odio y creo que hay mala gente detrás de ese cartel. Porque poner el foco de una política en lo que seguramente cualquiera que se imagine sea el colectivo más vulnerable, que son menores niños y niñas que están sin su familia y que están aquí en la Comunidad de Madrid y que tienen que aguantar ser criminalizados por un partido como Vox. Y a mí también me gusta también centrarlo en que la que debería protegerlos es la señora Ayuso. Es la señora Ayuso la que tiene la tutela de estos chavales. Es la señora Ayuso la que tiene que estar preocupada de su bienestar y la que tiene que asegurarles un futuro. Y es la señora Ayuso la que quiere gobernar con aquellos que les criminalizan. No sé si ha leído en una entrevista la señora Ayuso que decía que gobernar con el apoyo de Vox no es el fin del mundo. ¿Qué le parece? No, no solo es el fin del mundo sino que es el principio de estas elecciones. La señora Ayuso convoca a estas elecciones justo para gobernar con Vox. O sea que obviamente dentro de la estrategia del Partido Popular su mayor pulsión es poder gobernar con aquellos que a nosotros en concreto nos dan repulsión. Es más, la señora Ayuso en las elecciones anteriores dijo una frase que decía no sé qué nos ofrece Vox porque todo lo que ofrece todas las propuestas de Vox ya las hemos hecho desde el Partido Popular. Luego ella se siente integrada en esa casa. Yo creo que ella no solo no tiene ningún problema sino que se siente cómoda en ese espectro más ultraderechista de la política. Hay que hacer un cordón sanitario a Vox y estarían dispuestos en el caso de que diera esa mayoría absoluta ¿estarían dispuestos a abstenerse por ejemplo en una investidura de Ayuso para que no dependiera de los votos de Vox? Nosotros creemos que el mejor cordón sanitario es el que se haga en las urnas. Creemos que por eso animamos a que la gente entienda que todo voto que va a la señora Ayuso es un voto que va directo a la Consejería de Educación de la señora Monasterio. Eso para empezar. Y luego para aislar a Vox no se puede votar a la candidata favorita de Vox y a la candidata que ha hecho toda esta repetición electoral para que Vox entre para facilitarle la entrada en el gobierno con las puertas abiertas a la Puerta del Sol. Entonces desde Más Madrid básicamente lo que vamos a intentar es hacer un muro de votos que no le dé alas a la ultraderecha y ya de paso que no le dé alas a la corrupción. Escuchamos al señor Gabilondo y no sabemos muy bien siquiera ¿Unidas Podemos dentro del gobierno o quiere un apoyo externo? ¿Cuál es el gobierno que quiere Mónica García? Bueno, nosotros hemos sido bastante claros desde el principio y honestos. Nosotros queremos un gobierno del botánico a la madrileña. Creemos que las fuerzas progresistas nos podemos y nos debemos poner de acuerdo porque esta comunidad necesita casi empezar desde cero. Necesitamos reconstruirla desde cero. Está todo por hacer y creo que es un buen momento para que seamos capaces de demostrar que hay una manera alternativa a la opción que nos ofrece la señora Ayuso de hacer lo que te dé la gana en la Comunidad de Madrid pisoteando al prójimo y de alguna manera sin tener en cuenta las responsabilidades que conlleva vivir en sociedad. Y bueno, ese es básicamente el planteamiento. Creo que somos capaces, que vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo y de entender qué es lo que tenemos enfrente. Estamos en plena pandemia todavía y no hemos escuchado apenas hablar de sanidad y de pandemia durante la campaña. ¿Qué ha pasado? Bueno, nosotros hemos intentado, desde Más Madrid hemos intentado centrar el debate porque es dramático que el otro día, por ejemplo, la señora Ayuso no supiera cuántos fallecidos hay en la Comunidad de Madrid en el debate de Telemadrid. No supiera, se le olvidaron 3.600 fallecidos y no sabía cuántos ingresados, cuánta gente había ocupado una cama de la sanidad, lo cual significa toda esa gente que va a tener secuelas post-COVID, toda esa gente que ha estado de baja y toda esa gente que ha tenido ingresos crónicos. Yo siempre cuento que no sabéis lo difícil que es sacar a un paciente de la UCI adelante. Es dificilísimo, de verdad. Es muchísimo esfuerzo, es muchísimo dolor para la persona que luego sale de la UCI y tiene muchísimo camino de rehabilitar y bueno, pues parece que en esta campaña, en vez de estar hablando de lo que realmente nos está importando, las heridas que ha dejado esta pandemia en nuestra sociedad, pues hemos estado hablando, algunos han querido hablar de cosas abstractas y lemas huecos. Y claro, esto yo siempre digo, creo que los que no han aprendido nada de esta pandemia, que nos ha venido a enseñar muchas cosas y muy claritas, no están capacitados para seguir gobernándonos. Yo creo que no es justo que nos sigan gobernando. Las elecciones son el 4 de mayo, pero cinco días después decae ya el estado de alarma, en plena, bueno, estamos todavía en la cuarta ola, recaerá todo el peso sobre las comunidades autónomas, sobre la gestión de las autonomías. Si Mónica García fuera la presidenta de Madrid o ganara esas elecciones, ¿qué debería hacerse en la comunidad a partir de ese decaimiento del estado de alarma? ¿Qué es lo que propone? Bueno, es que en la Comunidad de Madrid, con y sin estado de alarma, no se han hecho cosas básicas. Básicas me refiero a, estamos en una pandemia, había que haber reforzado la atención primaria, estamos en una pandemia, tendríamos que haber reforzado la salud pública, que es la que se encarga, el radar, y el inspector que se encarga de saber cómo va una pandemia. Empezamos esta pandemia con 10 epidemiólogos, un año después seguimos teniendo 10 epidemiólogos, no hemos sido capaces, no ha sido capaz el gobierno de la señora Ayuso de reforzar ninguna de las dos estructuras que hacen del primer pilar fundamental. El gobierno de Ayuso ha utilizado la vacunación para hacer una estrategia propagandística, en vez de hacer una estrategia realmente de cuidado y protección de la salud. Por supuesto que nuestra primera medida tiene que ser poner orden en la vacunación, que al final te puedas vacunar cerca, rápido y con confianza, con tu médico, tu enfermera de confianza, y luego poner orden, cómo no, en nuestro sistema sanitario, en nuestro sistema educativo y en todo nuestro sistema de protección social, porque nos hemos dejado a mucha gente fuera de esta sociedad, nos la dejamos en la anterior crisis, y en esta crisis esto es un lastre que no nos podemos permitirnos si queremos por lo menos ponernos en el mismo carril que se va a poner de Europa.